El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el ciclón tropical Cris se desplazará sobre el centro del país y en interacción con un canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre Occidental y el occidente de la Mesa Central, ocasionarán intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes en los estados de la Mesa del Norte, puntuales muy fuertes en el oriente y centro del territorio, incluyendo al Valle de México, puntuales intensas en Nayarit, Michoacán, Querétaro, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Guerrero, además de puntuales torrenciales en San Luis Potosí, Jalisco, Colima e Hidalgo. También se pronostica viento con rachas de 50 a 70 km por hora, oleaje de 1 a 3 metros de altura y posible formación de trombas marinas durante esta mañana en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Por otro lado, un canal de baja presión que se ubicará sobre el sureste de México y el occidente de la península de Yucatán, en interacción con la vaguada monzónica, que se localizará cerca de las costas del Pacífico Surmexicano, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas. Otro canal de baja presión, extendido desde el norte del Golfo de California hasta Baja California Sur, en interacción con la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originarán intervalos de chubascos en la península de Baja California y lluvias puntuales fuertes en el noroeste del territorio nacional, además de fuertes rachas de viento en algunas zonas de los estados del interior. Finalmente, se mantendrá el ambiente cálido a caluroso sobre entidades del noroeste y norte del territorio nacional, pronosticándose temperaturas muy calurosas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa.